El día 6 de agosto estaremos en Ojinaga, el día 7 en Guerrero, el día 8 en Cuauhtémoc, el día 9 en Ciudad Juárez, el día 14 es en Camargo, el día 15 en Hidalgo del Parral y el 16 en Chihuahua. De ahí, los jueces de esas 15 presentaciones de cada uno de estos municipios escogerán únicamente a cinco. Dos pasarán de manera directa a la final regional y tres pasarán a una eliminatoria por medio de Facebook. Y ahí, en base de likes, serán los ganadores. El más votado de cada uno de las sedes será el ganador para pasar a la final regional. Y habrá un gran concierto en el cual los siete representantes de cada una de estas zonas tendrán cerca de 25 minutos para hacer su miniconcierto, para estar en un escenario de talla nacional, para estar en un escenario y con muchísima gente, porque así lo hemos constatado en las ediciones anteriores. Y se podrán hacer acreedores a tres grandes premios. O el tercer lugar, que son 10 mil pesos. El segundo lugar, que son 20 mil pesos. Y el primer lugar y ganador absoluto de esta edición del Vive Juventud 2015, Música Regional Mexicana, la cantidad de 50 mil pesos. Música Regional Mexicana, la cantidad de 50 mil pesos. Música Regional Mexicana, la cantidad de 50 mil pesos. Gracias. Gracias. Gracias.